Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a la última emisión de este dos mil veintitrés de las predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Zamudio, vean a la guapísima de Moni. Gracias, Brenda. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias a Dios y a al Espíritu Santo que estoy muy bien, no me he enfermado, que ha hecho mucho frío. Oye, sí, está muy frío. Este invierno entró muy duro y con lluvia y este, esperemos que este fin de año, ahora el día domingo, que es treinta y uno, y el día primero tengamos solecito. Ay, por favor, ya no se hace falta. Porque va a estar el solecito, pero va a estar frío, así que hay que cuidarnos, mucha gente sale a festejar, se van a festejar el día treinta y uno a diferentes lugares, restaurantes, discotecas, hay gente que se la pasa, yo me la paso concentrada haciendo mis rituales. Ok. Yo en concentraciencia total, porque quiero hacer mis rituales de la mejor manera, porque me veo como conquistadora del mundo en el veinte veinticuatro. Como debe de ser, Moni, como debe de ser. Y mis rituales son para eso, para llevarte al éxito total, para tener la plenitud de la salud, del amor, y sobre todo, alcanzar las metas que uno desea. Así es, así que, ¿nos vas a compartir alguno de ellos? Sí, más adelante les voy a compartir algún ritual que podemos hacer para estar mejor. Perfecto. Y pero hay que cuidarnos del frío que viene muy fuerte. Ay, Moni, ya ni me digas. Ya ni me digas que esto aquí se siente como si estuviéramos afuera. Sí, congelador. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a empezar con lo nuestro. Por favor, vámonos con la primera predicción de este último, pues, fin de semana del dos mil veintitrés. Así es. Ya, Moni, ya, así que a a a a a disfrutarlo. Vámonos. Este, queremos saber, Moni, alguna recomendación que nos puedas dar para iniciar este dos mil veinti bueno, el próximo dos mil veinticuatro con toda la buena actitud y la suerte. Acuérdense que va a ser el año del oro y de la plata, va a ser el año del dinero y de la abundancia. Va a correr completamente los dólares en todos lados y en todas partes. Tenemos que pescar el dinero y acumularlo en nuestras cuentas bancarias. Hay que pagar deudas. Por eso es muy necesario hacer los rituales. Pero hay rituales muy sencillos, como cortarse el cabello. Podemos cortarnos el cabello este día treinta o treinta y uno o el día primero, que al momento de cortarse el cabello lo que hace es renovar las energías. Usar ropa nueva, preferentemente, pues, un calzón rojo, ¿No? Ok. Porque va a ser el año del rojo intenso, el color naranja o amarillo. Así que pueden usar un color rojo intenso, naranja o amarillo en los calzones, ahora el treinta y uno de diciembre. Preferentemente ponérselos al revés. Al revés. ¿Por qué al revés? Porque eso te trae doble suerte rápida. Ah, mira. Hace que se volteen todas las energías negativas y todas las envidias. Al momento de quitarse el calzón, el día treinta y uno para el día primero, bueno, ya lo usé, ya me lo quito, ese calzón no se lava. ¿Qué? No se lava. Se va a poner perfume tuyo, le vas a poner una raja de canela, este, muchos ya la traen. Ya la traen, lo que te iba a decir, ya. Pero la raja de canela, ya entera. Pero la raja de canela, la verdadera. La real. La real. Lo amarramos con un listón rojo para amarrar el amor. Ok. Para amarrar completamente en la estabilidad emocional. Amarramos bien el listón con la rajita de canela y lo ponemos en la ropa interior. Ok. Y ahí se va a quedar todo el año. Y no se toca. Ya no se toca. Ahí con dos rajitas de canela. Dobleteada. Dobleteada. Pero eso nos va a ayudar a tener más abundancia. ¿Qué hacer el día treinta? Yo hay que prender una veladora roja. Ok. Una veladora roja intensa porque es el color de este año, es el que hay que rezarle al arcángel Miguel totalmente porque va a ser el arcángel de este año para vencer todos los demonios y las vibras negativas. Prender su veladora roja, esconder siete manzanas, tres o siete manzanas. Ok. Rojas, rojas. Esconderlas en la casa, en la alacena, en el clóset, ponerlas desde el día treinta y uno al día primero. Al momento de esconderlas, eso va a traer todavía más abundancia y riqueza a la casa. Ok. Y las sacamos cuando hay que estarlas viendo cada diez días. Ya está podrida la manzana. Bueno, la recogemos y la tiramos. ¿A la calle? A la calle. Ya nos tiró en las manzanas. Eso nos va a dar esta habilidad. Tener siete monedas en la mano, tener juntadas siete monedas de esas, de las que ustedes tengan en la casa. Les vamos a poner el perfumito de nosotros y las vamos a tirar en el en el porche o en el piso de la casa. El día treinta y uno, ahí las tiramos. Y ahí se queda. Ahí se queda. No las recojan, ah, hijos de su madre, no me las recojan. Que las mamás, ay, ¿quién dejó esto? No, se recogen este día. Hasta el día siguiente se recogen las siete monedas y esas se van a guardar en la bolsa y las podemos utilizar para comprar comidita, este, comprar algo para la casa. ¿Qué más hacer el día dos de enero? Porque el día primero no abren los bancos. El día dos de enero vamos a ir a pagar una cuenta bancaria, ahorrar un dinerito de nuestra cuenta para tener abundancia todo el año. Ok. Y es fundamental limpiar bien la casa, viva. La casa a la conciencia. El día treinta y treinta y uno tenemos tiempo. Estas presiones salen el viernes. El treinta y treinta y uno limpiar la casa, limpiar los cuadros, los espejos, con una franela roja, ponerle loción de siete machos a la franela roja y limpiar la puerta de la entrada, la puerta de la cocina, eso, la loción de siete machos es lo que nos ayuda es protegernos, poner agua bendita en toda la casa, este, trapeador y escoba nueva. Ah, mira, preferente. Siempre va re bien. Sí. Mucho perfume saliendo de bañar el día treinta y uno. Mucho perfume. Harto perfume. Y aunque le duela la ropa nueva y colores intensos. Ok. Rojo, dorado, plateado para traer el oro. Que esas recomendaciones son básicas para tener una abundancia total en nuestra vida. Ok. Y tener más que todo armonía, que las energías estén más armónicas en nuestra vida y más abundancia. Mucha gente tira, yo tiro mucho lo que es el arroz en la casa, un pedacito de arroz que ya lo tengo en velación, este, alpizle, lentejas para traer todavía más comida. Ok, mira. Velación cuando pones este, yo ya tengo el arroz, todos los granos en velación, pongo las veladoras arriba del arroz y ya están en velación siete días seguidos. Ok. Que eso me ayuda completamente. Yo tengo una pestaña como yo, volteada. Tengo una pestaña como yo, volteada. Oye. Pero va a ser un gran año, va a ser un año de dinero. Pero si no puedes dejarlos en velación estos porque. Como las te. Unos dos, tres días, no importa. Tres días, yo los pongo, este, las monedas se quitan al día siguiente, que eso nos va a traer, mira, harto dinero a la casa. Eso. Abundancia, estabilidad, los calzones, la buena actitud ante todo, ¿no? Claro, claro, claro. La buena actitud, yo me concentro, yo le digo al papi, vete con tu familia, vete, yo me voy a quedar aquí en total, en el ritual y a concentrar. Y por eso es que Moni triunfa tanto. Sí, porque yo estoy, yo me dedico a eso, yo creo en lo que hago. Claro. Y creo mucho en Dios y a la Virgen María y creo que va a ser el año del oro. Como. Del dinero y de la plata. Así que corran, si todavía no tienen los materiales, que seguramente lentejitas, el dinero, las manzanas. La veladora roja. La veladora roja hay que irla a comprar si no tienen en su casa. Pero, y por cierto, la tienen que prender con cerillos. De madera. De madera. Cerillos de madera, poner incienso en la casa el día treinta y uno y el día primero. Mucha gente no le gusta. Pero pues. El incienso, pero pueden ponerlo. La veladora. Pues limpiar bien la casa con un palo. ¡Palo santo! Ay, yo lo le están pensando las cosas. También, también, está bien, de los dos tipos de palos. Un palo santo. Usted elige el que le guste más. Una limpiada y a la casa. Dice, el papi, ¿qué andas haciendo, gorda? Limpiando la casa. Eso, eso, como debe de ser. Pero la buena actitud, la fe ante todo, y saber que las cosas van a cambiar para mejorar. Tener la buena actitud. Totalmente de acuerdo contigo, Moni. Así que, mejor, vámonos a la siguiente predicción, porque pues estamos a nada, pero miren, a segundos, minutos, no sé a qué hora nos estén viendo ustedes, pero estamos a nada de terminar este dos mil veintitrés, y dicen que este año marcó a la humanidad. Pero no, de una forma muy, muy diferente, Moni, porque dicen que fue apocalíptico. ¿Esto es cierto? ¿Por qué, Moni? Este año fue un año muy fundamental en todos los sentidos de predicciones. Fue un año apocalíptico por todas las revelaciones que se vieron en cuestiones de la guerra santa. Cuando fue Israel y Palestina empieza la guerra santa, que es el pueblo escogido por Dios, que se iban a hacer unas señales que ahora el día veintisiete de diciembre fue día de Juan, el apóstol Juan, el apóstol más pequeño, que fue el apóstol de las revelaciones divinas. Ok. Y él da la señal de que la última señal de una de las trompetas, de las siete trompetas, iba a ser la guerra santa otra vez contra los árabes, y que el pueblo judío iba a defender completamente su pueblo, su tierra santa contra todos los invasores. Y sucedió. Y lamentablemente este año va a ser el año de la guerra. El año veinte, veinticuatro se desata una guerra casi sin control, Brenda, como nunca se había visto en varias regiones del mundo, y que vamos a estar a mercer de eso. Por eso es muy importante elevar las oraciones, tener clemencia, saber que la vida es un momento y hay que mantenerla en cuestiones. Yo no sé cómo el ser humano se empeña a destruirse, soy solo. Solo. Se empeña a destruirse lo mejor, lo bueno que ha podido hacer en su vida, pero les gusta mucho la guerra, y que es una guerra en nombre de Dios, que se me hace muy tonto, ¿Verdad? Así es, porque se me hace una guerra en nombre de Dios, y que la utiliza el diablo, Lucifer en todos los sentidos. Así que este año marcó la era apocalíptica, el veinte, veintitrés, con eso, con el volcán de Islandia, que también dijeron que iban a hacer erupción los volcanes, y los sismos tremendos en todos lados y en todas partes. ¿Qué nos dices de México? Todos los que... Todos los sismos que he pasado en México, que este año viene siendo el año del cambio climático, y va a ser el año del sismo, ya les había comentado, va a ser el año completamente de los movimientos en todo, las partes, y que cada vez la humanidad se está empeñando, ya les dije, el cataclismo total de la humanidad va a ser el trece de mayo del dos mil treinta y uno, a lo mejor yo no alcanzo a verlo, pero ustedes sí, los jóvenes, y va a durar nueve años, del dos mil treinta y uno hasta el dos mil cuarenta, y esos nueve años se va a empeñar el ser humano a destruir todo ser viviente de la humanidad. Sería terrible. Muy feo. Sería terrible, pero este año sí marcó eso por la guerra santa de Israel, que hace mucho no no había pasado eso, y que se pelean los mismos palestinos que fueron los virasteos en su momento, hace dos mil años, y que Jesús realmente nació allí. Por eso marcó la historia este veinte veintitrés, y por todo lo que pasó en cuestiones de pleitos de en todos los sentidos. Pues va a estar muy complicado. Sí. Así que pues, ni modo. Sí, sí, qué triste, qué triste que el ser humano se empeñe en esos momentos de tragedia. De tragedia, totalmente, pero bueno, mejor vámonos a la siguiente predicción, porque justamente durante la primera predicción que nos comentaste que había que prender una veladora roja al arcángel Miguel. Miguel, sí, poderoso. Este va a ser, el dos mil veinticuatro, va a ser el año y va a dominarlo el arcángel Miguel. Así es. ¿Por qué, Moni? Cuéntanos. Este año, el año pasado, el veinte veintitrés, este año que pasó, lo dominó el arcángel Uriel, el mensajero, el que va a llevar el fuego al apocalipsis. Este año, como va a ser un año de lucha, va a ser un año constantemente de estar, este, el demonio va a estar suelto, señores. Lucifer, junto con sus setenta y dos demonios, van a estar haciendo presa a la humanidad en todos los sentidos, guerras, este, problemas bélicos, problemas de atentados, golpes de estado, mucho problema de enojo, y el Lucifer, en su momento, está haciendo presa a la humanidad en ese sentido, por eso, este año, el arcángel Miguel decidió liberar. Ok. Decidió bajar otra vez el arcángel Miguel, que ese es todopoderoso, cuando fue la guerra celestial, yo me acuerdo que fue con este, el profeta Ezequiel, que manda el profeta, que manda Gabriel, el arcángel Gabriel, a Dios, para que luchara contra uno de los demonios de Masira, que ha tenido Lucifer, no contra Lucifer, con uno de los demonios de Masira, para defender al profeta Ezequiel, y que casi no podía vencerlo, y manda llamar al arcángel Miguel, que baja con toda la corte celestial, con su espada de fuego, y vence completamente a los demonios. Por eso, este año, fundamentalmente, que va a ser un año de brujería. ¡Guau! Va a ser un año de envidia, de corajes, de pleitos, de avaricia, de egos, de todo lo, todos los sentimientos inmundos que puede tener el ser humano, y los más bajos. Por eso, el arcángel Miguel, este año, se tiene que hacer presente. Recomendación, prender una veladora roja el día primero de enero. Rezarle al arcángel Miguel con toda la fuerza, y con toda la fe. Poner una imagen del arcángel Miguel en nuestra casa, para que no entre los demonios, ni Lucifer, ponerse agua bendita en la nuca, y en la frente, y cargar una estampita del arcángel Miguel, que eso nos va a ayudar para defendernos, y acabar con todas estas guerras que se avecinan. Va a ser terrible. Pues va a ser un año duro. Va a ser un año muy fuerte, por eso el arcángel Miguel decidió liberar países como Venezuela, como Nicaragua, países que están condenados en los demonios. Los demonios están muy cerca de esos países, y están condenados a tener esa liberación, esa fuerza por parte del arcángel Miguel en este año 2024. Por eso va a ser el año del arcángel Miguel. Pues a traerlo, a cargarlo siempre en una estampita, ¿no, Moni? A poner la imagen del arcángel Miguel, ponerlo en la casa, y pedirle su protección constantemente para liberar de todo lo negativo. Así es, pues ya saben, a rezarle al arcángel Miguel, a prender su veladora roja este primero de enero, Moni. Vámonos a la siguiente predicción, porque pues tú sabes que en esta, en este programa nos dicen los chismes, y queremos saber cómo. No creo. A mí no. No, no. De mí no van a estar hablando. Jamás. Queremos saber cómo le van a ir a los famosos este dos mil veinticuatro, porque pues dos mil veintitrés de verdad es que nada más, nada más era qué divorcio, qué separación, qué infidelidad, ya, una limpia, Moni. Sí, y que muchos famosos tuvieron hijos que no eran de ellos. Uh, sí. Uh, sí. Que les vieron la cara. Mira, de cierta persona no vas a estar hablando, ¿eh? Sí. Pero va a ser un año de casamiento. ¿Qué me da la señal? Porque la señal de que creo en el casamiento, en el matrimonio, en la unión, en lo que quieren, en el amor, porque el miércoles de ceniza va a ser el catorce de febrero, el día de San Valentín. Y ese día empieza la cuaresma con el miércoles de ceniza, entonces a mí me da la señal textualmente que va a ser el año de la unión. Ok. Entonces veremos una Taylor Swift casándose. Ay, qué lucho. Veremos una Selena Gómez casándose, pero sin embarazo. No embarazada. No embarazada, hasta más adelante. Veremos también gente muy importante del medio del espectáculo también hablando de casamiento. Ok. Y que eso va a formar mucho la unión en cuestiones de estar más cerca de ellos, tener esas esas ganas de volver a ser felices, de tener una pareja estable. Por favor. Sí. Que una de ellas también va a estar hablando de tener ese compromiso fiel en cuestiones de que Belinda, Shakira, Shakira también va a tener propuesta de casamiento, Belinda también va a tener propuesta de casamiento. Una Dana Paola. Otra. Otra. Pues que bueno. Es que es muy guapa. Es hermosa y talentosa. Belinda es muy muy guapa, es una de las mujeres más talentosas que he conocido, pero le gustan feos. Bueno, es que tienen su encanto. Pues no sé en dónde, ¿Verdad? En la cartera, nada más. Pero sí se ve que van a haber muchos casamientos este año y muchas uniones. Qué bueno. Que eso me da gusto. Sí, sí, sí. También divorcios, pero también creo que. Pero menos que este año. Menos que este año. Sí. Ya se divorciaron casi todo. Toda la farándula. Casi, pero no va a ser el año del embarazo. Ok, no, está bien. No va a ser el año del embarazo ni va a ser el año de las amantes. Va a ser el año completamente de la unión, de volver a creer en el matrimonio y de juntarse con la persona ideal de nuestra vida. Qué bueno, Moni. Suena muy bonito eso, así que a disfrutar el amor y los que ya tienen pareja, pues a cuidarlo, a cuidarlo, porque se viene un año muy bonito para el amor. Sí, para esa estabilidad, para creer y estar juntos completamente. Para creer de nuevo en el amor. Sí, yo creo que nunca se deja de creer uno, Brenda. Simplemente tienes lazos. Sí, claro. Son lazos. Claro, son. Siempre dicen por ahí que después de algo, y tú lo dices mucho después de algo muy malo, viene algo muy bueno. Así que. Y lo más importante de este año es enamorarse de uno mismo. Totalmente. Yo creo que los que sufrieron una ruptura, por ejemplo, Galilea Montijo, ya ves que luego, luego agarró Galán. No, o sea, ya lo tenía. Bueno, sí. Por eso se animó a divorciarse, eso se llama ser picuda. Tener visión. No, y saber que hay gente que no sabe estar sola. Así, ¿eh? Hay gente que no puede con eso, y ya tiene otra persona en su vida para poderse. Acuérdense que cuando te dicen no eres tú, soy yo, es que hay un tercero. Siempre va a haber un tercero cuando alguien rompe con alguien, siempre. Cuando la persona no quiere romper contigo, ya hay una tercera o un tercero, es que todavía marcas una importancia en su vida. O sea, cuando tú estás con una pareja, amigos, yo sé que el desamor, el desamor es como la muerte, porque es el rompimiento brusco de la comunicación y el sentimiento. Por eso cuando sientes que alguien rompe contigo, tienes el desamor, te sientes morir, porque es casi como la muerte. Y creo que la persona cuando no te deja tibre, cuando la persona trae a otra, otro, y sigue estando contigo, es porque sigues marcando algo muy importante en su vida, y no toma la decisión ni quedarse contigo, ni quedarse con la otra persona. Ok. Pero cuando ya toma la decisión de irse, es que hay una tercera o un tercero. Siempre, siempre, siempre va a ser así. Son mentiras de que no eres tú, soy yo, me voy porque no, 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 no. Ahí está Leticia, la de la de España, ¿verdad? Ahorita hablamos de ella. Sí, más adelantito, pero bueno, mejor vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque pues queremos saber también si es que este dos mil veinticuatro se van a suspender o no las olimpiadas. Terrible, lo que pasa es que con la guerra. Sí, nos has dicho mucho. Es que con la guerra las olimpiadas van a ser en Francia, que van a ser una de las olimpiadas más importantes del mundo porque quieren juntar casi a todos los países, o a toda la gente. Pero recordemos que casi el cinco por ciento de la población en Francia son palestinos o son árabes. Ok. Y ahorita la guerra contra los árabes se van a levantar en guerra contra el mundo entero. O sea, palestinos, árabes, mucha gente en Líbano, Cisjordania, países egipto, van a estar en pleito total con los occidentes y que se visualizan atentados graves en París. Se visualiza secuestro de aviones, atentados en el metro de París, atentados contra las delegaciones olímpicas de diferentes países, que uno de los atentados le va a llegar a México, a la selección mexicana. Por eso tienen que tomar todas las precauciones, pero está en peligro las olimpiadas. Están en peligro ni en la guerra, cuando fue la segunda guerra mundial, que fueron en Berlín, parece, las olimpiadas, no me acuerdo, que también estaban en peligro de suspenderlas por la guerra, la segunda guerra, ahora sí, porque ahora las armas químicas son muy graves. O sea, tú aventar un arma química en un metro matas a todos. Totalmente. A todos. Conforme pasan los años, Moni, la tecnología es más agresiva. No, y aparte un arma química no la ves, tú nomás avientas el arma y ya. Ahí quedó. Y empieza a expander completamente en el viento, en el aire, a respirar y la gente puede caer. Por eso está en peligro total suspender las olimpiadas. Híjole. Veinte, veinticuatro en París, por la situación tan grave. Pues esperemos que no, y que tomen conciencia que las peleas, las guerras son solamente entre gobiernos, los los civiles no tienen nada que ver, ¿no, Moni? No, pero es que es llamar la atención, es un escenario mundial que tú puedes hacer un atentado y llamar la atención total. Y que mucha gente va, pues, quiere llamar la atención, más que todos los árabes. Híjole, pues, esperemos que no. Los palestinos. Esperemos que no, que piensen un poquito las cosas. Y cuidarse. Y cuidarse. Si quieren ir a las olimpiadas, mejor no vayan. Vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque este dos mil veintitrés habló mucho del contacto extraterrestre. ¿Será que en dos mil veinticuatro se dé ahora sí meramente este contacto, Moni? Que ya haya una comunicación. Ay, amigos, van a decir, Jaime, no vino, pero vino la Moni. Vino Moni. Aquí la carta de las estrellas, la carta que ya les había dicho, el año pasado fue un año de muchos avistamientos de platillos voladores no identificados, fue un año completamente de estar viendo muchas luces en el cielo, fue un año detonante de que la NASA, inteligencias importantes, claves de inteligencia, dieron a conocer cuestiones no solucionadas en cuestiones de platillos voladores, de seres de otro mundo. No solucionadas. Exacto. No solucionadas, pero sí investigadas o sí vistas por gente muy, muy importante, pilotos de aviación, este, generales importantes de divisiones de Estados Unidos como de Rusia y China, y que este año va a ser el año total de la bestia, este, de avistamientos de extraterrestres. O sea, va a haber un contanto, yo creo que aquí están ya, y que están entre la sociedad y que somos nosotros mismos, Brenda, en la puerta del tiempo, en el tres mil trescientos trece encontramos la puerta del tiempo y nos regresamos, pero siento que este año, el 2024 va a marcar historia por tantas cosas, por la gravedad de las guerras, por la gravedad de los problemas bélicos, que los extraterrestres están para ayudarnos. Claro. Están para que el mundo no se acabe, y que si va a haber un contanto extraterrestre como, ay, no, no, bueno, increíble. Lo que pasa es que ya por lo menos este dos mil veintitrés ya se tocó el tema sin tabú. Sin tabú y quedan ciertos muchas cosas. Exacto. Jaime Maussan se puede morir tranquilo. Tranquilo, ya no, nadie lo va a tomar de a loco. Que sí, que sí. Es que. Porque sacó unas. Todo tiene un poco. El de papel el de azuquita. De papel el maché que dice. De papel el maché y todo. Pero sí creo que hay gente que está en eso, en eso de que va a haber contanto extraterrestre y con gente muy poderosa del mundo para poder solucionar lo que se avecina en cuestiones de cambio climático de guerra. Exacto. De que la humanidad está en un hilo. Entiéndanlo amigos, la humanidad está en un hilo. Si ellos ya están aquí, es porque algo muy grave está sucediendo. Bueno, prendas. Ah, ah, ah. Bueno, déjame quitarme la vez. No les quería hablar. La poní con el tercer ojo nada más aquí, no las digo por aquí. Por eso traes fleco, no quieres que que se te vea. Por eso traigo fleco. Pero sí creo que este año va a marcar a la historia de extraterrestres que va a haber un contanto con seres de otra dimensión, no de otro planeta, de otra dimensión. Hay siete dimensiones en todo este mundo y creo que es otra dimensión con más evolución mental y con más evolución espiritual y que Dios es el mismo Dios para todos en todas partes, que Dios creó el universo mismo, la partícula de Dios que engendra cada uno de los seres humanos, engendró también a seres en otras partes y sería completamente egoísmo pensar que no hay gente. Pensar que somos los únicos. Los únicos. Claro. No creo. Claro. Estar en otro mundo paralelo. Imagínate. Hay la monividente allá. Estaría increíble podernos dar cuenta de eso. Sí. Estaría increíble. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción porque queremos saber cómo le va a ir a nuestro país el próximo dos mil veinticuatro, qué va a pasar. Se viene un año muy, muy tenso, muy complicado, vienen elecciones. Por las elecciones. Eh, cómo le va a ir en cuestión económica también, Moni. México va a vivir, acuérdense que va a ser el año del sol naciente. Va a ser, la carta del sol va a dominar en todos los sentidos por eso el cambio climático. Va a ser el año del sismo. Se visualiza uno de los sismos más fuertes presentados en el país de México, categoría arriba de 8 grados en este año. Va a ser un año de abundancia económica. Va a haber mucho dinero en el país de México. Se sigue controlando el dólar. El dólar se visualiza a los máximos 17, 80 o 18 pesos terminando 17. Va a ser un año de mucho trabajo y de muchos proyectos nuevos de inversiones extranjeras. De mucha gente de China, mucha gente de Asia, van a estar invirtiendo en México para hacerlo crecer en cuestiones de economía. Siento que la población va a estar un poco más tranquila en cuestiones de bienestar y salud, pero un año violentado. Un año de que Lucifer, la carta del diablo, va a estar pisoteando completamente el país de México. Va a ser, yo creo que vamos a vivir una guerra interior. Vamos a vivir una guerra total entre los buenos y los malos, pero siempre somos más los buenos. Pues esperemos. Pero vamos a estar viendo situaciones de atentados contra candidatos políticos en todas las divisiones. O sea. Eso está muy grave. Muy fuerte y que veremos situaciones. Va a ser el año de la mujer. Una mujer va a sentarse en la presidencia de México, bendito Dios, que ahorita todavía hay dos candidatas. Va a haber un tercero de Movimiento Ciudadano, que es un hombre, que lo más seguro es Dante Delgado, ¿Verdad? Ok. Que vaya a ser él. Pero se visualiza que una mujer se siente en el poder total en este año y que la águila real de el pueblo azteca va a volar más fuerte que nunca. Pero hay que cuidarnos en cuestiones de violencia y en seguridad. Pues es que es cada vez, cada día que pasa en México, la violencia aumenta y pues nosotros no queda más que cuidarnos. Cuidarnos. Como dices, Moni, somos más los buenos y esperemos que unamos más. Sí, y va a ser el año del sismo, va a ser el año que el detonante del sismo total, muy fuerte, pero sin nada de gravedad, nada más el puro susto y que va a ser el año en cuestiones de cambios de mentalidad. La gente, las mujeres quieren hacer presenta, lo han hecho, los jóvenes quieren liderar completamente nuevos cambios y nuevos rumbos. Que está bien, ¿eh? Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar porque se visualiza que Donald Trump gane las elecciones en noviembre, no. Toma posesión en enero del veinte veinticinco y nos va a llevar la chingada, así como le son. En el veinte veinticinco nos va a llevar la chingada. La economía frágil, el dólar altísimo, este, nos va a poner todos los impuestos, Donald Trump, un pleito total. Bien, como ahora sí, seguramente va a llevar a cabo todos los planes que tenía hace algunos años. Y ahora sí, con toda la venganza del mundo. Con toda la venganza del mundo, exacto. Así que hay que aprovechar este año y crecer económicamente y pagar de euros. Justamente hablando de crecer económicamente, Moni, dices y nos has dicho en varias ocasiones que este próximo dos mil veinticuatro es el año del oro. ¿Por qué, Moni? Sí, es el año del oro. Sí. Es el año del dinero, del oro, de la plata, del dólar, de la abundancia, de la economía flotante en todos los sentidos, de las inversiones en cuestiones de comprar una casa, un terrenito, un coche, de crecer y pagar deudas, de sanar completamente la economía, de poner un negocio extra o tener dos trabajos. Es el año de tener esa estabilidad. Siempre cuando tenemos algo muy bueno, también viene algo muy malo. Y este año, veinte, veinticuatro, va a ser un año muy bueno en ese sentido. Después del veinte, veinticinco y el veinticinco va a ser de la chingada. Nos va a cobrar factura. Nos va a cobrar factura, así que tenemos que prepararnos para eso y hay que saberlo. Por eso son las predicciones, Brenda. Exacto. Para prevenir lo que pueda pasar y empezar a calcularlo las situaciones. La pandemia se visualiza una pandemia a finales del veinte, veinticuatro o principios del veinticinco. Ok. Que va a agravar todavía la situación económica, ¿verdad? Y otra vez regresamos a casa. Yo creo que sí, porque va a ser una pandemia más agresiva, más fuerte, van a ser malos decesos y vamos a tener que inventar vacunas nuevas porque las que tenemos ya no nos van a servir. Híjole, y apenas acaban de lanzar a la venta pública las del COVID. Es que realmente, este, antes había unas guerras catastróficas en el mundo y ahora que este año hay unas guerras menos, los líderes mundiales están inventando virus, que es un virus que estaba congelado en el polo norte para acabar con la humanidad. Un parte de la humanidad. Sobreviven los fuertes. Los fuertes, así es, sobrevivirán los fuertes, por eso son pandemias que están, es específicamente para la gente de la tercera edad, que lamentablemente sería terrible otra vez volver a eso. Totalmente. Pero bueno, pues estas fueron todas las predicciones, pero seguimos con las preguntas de nuestro público bonito que nos escribe a través de los videos de Moni Vidente que se publican en nuestro canal de El Heraldo de México en YouTube. Recuerden, son solo los de Moni Vidente, así que vámonos con la primera, Moni. Y esta va para María Matute. Dice, hola Moni, ¿cómo me ves en la salud? Regálame mi número de la suerte, por favor. Soy Capricornio, nací el 3 de enero del 86. Muchas gracias. Sí, ya mero cumpleaños, María Matute. Ya, estamos a unos días. María Matute, que es Capricornio, los Capricornios me caen muy bien porque son muy fuertes, son reales, son tierra. Y sus números mágicos va a ser el número 19 y el número 8. 8 y 19. Que tenga que tener cuidado de las energías negativas y de las brujerías. Órale, se vienen las brujerías. Y las malas vibras. Licenciado, nuestro jefe vino a trabajar, qué bendición tan grande, eso es muy bueno, poner el jefe. Así es. Claro. Así es. Este, es que estamos completamente en vivo. Totalmente, que por cierto, ahorita que vuelva a pasar, hoy es el cumpleaños del jefe. ¿De quién? De Casian. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, Casian. Ya se fue. ¿Me hubieras dicho antes? Ahorita vuelve a pasar, seguramente. Hoy cumpleaños, nuestro jefe, que es el director digital, Armando Casian, que ha de cumplir chiquillos. Es chiquito, es jovencito. Chiquillo, ha de tener sus treinta y pico. Pico lentas. Ay, 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 vámonos a la siguiente, me ando ahogando, vámonos a la siguiente predicción y esta va para Alberto González Cuellar, dice, mi cumpleaños es el primero de junio del dos mil veinte. Ah, caray, mi cumpleaños es el primero de junio del dos mil veinticuatro. Ah, sí, su cumpleaños. Su cumpleaños. Bueno, él nació el el primero de junio, nada más dice, soy signo cáncer, quiero saber cómo me va a ir en general. Que esta carta nos dice que para cáncer va a ser uno de los signos bendecidos en cuestiones de unión, matrimonio, estabilidad, sentimental y sobre todo mucho viaje. Ay, ay, qué va a estar viajando. Quién fuera cáncer, ¿verdad? Vámonos a la siguiente y esta va para Román Hernández, él nació el dieciocho de noviembre del cincuenta y siete, dice, quiero que me ayudes, pues dijeron que estoy hechizado, eso es verdad, ayúdame por favor, Moni. Román. 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 Yo creo que se equivocaron ahí en el. En el registro. Y le pusieron Román. Ay, se escucha bonito, ¿no? Román. Sí. Sí, pero aquí hay que ser muy claros, hay que saber consciente de quién te dice que estás hechizado, embrujado con algo de problemas, porque a veces no tienes ninguna consecuencia de esa. Y nada más te lo meten. Y ya traes eso de que, ay, me embrujaron, ay, me pasó esto, y no. Pero la carta de las de bastos nos dice que no tiene ninguna brujería puesta, que son mentiras. Nada más se anda creyendo de la gente chismosa. No, no te creas, no te creas, ya te lo dijo Moni Vidente y si Moni lo dice. Es cierto. Es porque no está. Es que hay que acercarse, cuando tú te sientes así, hay que acercarse más a Dios, Brenda, a la Virgen de Guadalupe, a tener, tenemos todas las herramientas necesarias para quitarnos todos esos malos hechizos. Totalmente de acuerdo contigo, Moni. Vámonos a la última predicción de nuestra gente bonita, y esta va para María Díaz Sainz. Ella nació el dieciocho de mayo del cincuenta y nueve, y quiere saber qué número saldrá en la lotería. Ella es de España. Ah, caray, quiere la lotería de España. Ah, es que en España, quiero que sepas que nosotros cuando estábamos en Cuba, en España, nosotros tenemos muchas tradicionales españolas, y celebramos mucho el seis de reyes, los magos. Ah, sí, porque se le da de reyes. Porque allá no tanto navidad, celebramos el año nuevo y el seis de reyes, y allá el premio mayor es el seis de enero. De enero. Ok. Los reyes magos, y a veces en Chile preciosa, en Madrid, en Barcelona, en todo eso, pero preciosa. Tendrá que ir el próximo año. Sí, si Dios quiere. Y que ahorita es el sorteo mayor, y que estamos hablando de casi ciento cuarenta millones de euros. Guau. No, pues yo también quisiera. Un dineral, puro seguro, dije, puro seguro. Los seguros, aunque están bajos, son euros. Pero se agradecen, Moni. Pero esta carta nos dice que allá en España va a caer el número dieciséis, veintitrés y treinta y uno. Ok, dieciséis, veintitrés y treinta y uno. Perfecto. Y que ella trae suerte para sacarse un dinerito, mínimo un millón de euros. Mira, ahí mínimo. Ahí nada más para las cocas, ¿eh? Así que, pues, aprovecha, ya te dio los números de la suerte, Moni, ya nada más es cuestión que tú compres el boletito indicado. Claro, cuando ve. Así es, Moni, pues hemos llegado al final de esta última emisión del dos mil veintitrés de las predicciones con Moni Vidente. Para mí ha sido un placer, pues como cada año, estar a tu lado, Moni. Gracias. Gracias a todos. Siempre aprendiéndote. Gracias a todos por su preferencia, gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas de su casa y sintonizarnos como cada semana en YouTube del Erato. Así. Para las predicciones, los consejos y lo que podemos hacer para estar mejor. Que les deseo un gran año, les deseo una bendición total este veinte veinticuatro, que sean cumplidos cada uno de sus deseos, no sean tan aborazados, y pidan nada más tres o cuatro. Así es. No tanto. Sí, o o uno bien pedido. Bien pedido. Pero ahí está. No los doce, los doce ahí se atragan. Ni llegan al octubre. Pero unos tres deseos que digas, quiero esto, quiero lo otro, y estar fomentando el día a día del veinte veinticuatro, nuestra espiritualidad, estabilidad y amor al prójimo y a la familia. Y amor propio también. Sí, Brenda Zamudio y Moni Evidente les desea el mejor año de su vida, y que este treinta y uno, y de a primer, sea un parteaguas de un nuevo comienzo. Así es, que este próximo dos mil veinticuatro sea el mejor año de su vida. Muchas gracias, Moni, y gracias, feliz año a todos chicos, también ustedes por aquí en su casa, feliz año, y gracias por acompañarnos. Ahora sí, que nos vemos el próximo año con más predicciones para todos ustedes. Adiós.